bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre melodís episode 1 un fan game de fnaf actualmente en desarrollo que ha revelado la suficiente información como para realizar un análisis de ciertos aspectos en relación a la historia y jugabilidad donde también se crearán teorías de varias cosas que veremos a continuación comencemos con lo que nos revela el desarrollador en relación a la historia un hombre llamado jeremy fitzgerald será nuevo en la ciudad de nipperville illinois aparentemente buscaría trabajo en este lugar donde finalmente uno le llama la atención donde se desenvolvería como guardia de seguridad en un restaurante con animatónicos espeluznantes él tiene conocimiento sobre este lugar donde días anteriores ha ocurrido un incidente que implicó la desaparición de algunos niños y otro donde su cabeza ha sido aplastada en pedazos por uno de los robots el nuevo trabajo parece ser simple bajo el pensamiento de jeremy siendo que sólo debe observar las cámaras y asegurarse de que no roben nada durante la noche pronto jeremy comenzaría a sentir algo como un llamado revelando que el trabajo más concretamente el lugar lo atrae como un magneto decide tomar el trabajo sabiendo que algo le está esperando en él y podría salir mal antes de analizar lo recién leído hay que aclarar que el juego posee su propio universo con sus propias reglas y eventos si bien es cierto toma algunos aspectos de la serie original de fnaf tiene sus propios elementos y términos en este universo con lo recién leído ya somos conscientes de que es lo que ha tomado de la serie original de fnaf siendo la referencia de la mordida hecha por fredbear y los niños desaparecidos hay que destacar algo importante estos incidentes ocurrieron hace pocos días y el desarrollador ha revelado que william afton ha muerto entre dos a tres años antes de los eventos que vivirá a jeremy por lo que al parecer la desaparición de estos niños estaría siendo a causa de otra persona o entidad también menciona que afton robotics existe pero william nunca estuvo involucrado en ella revela que henry existe en este universo pero cuya existencia no es relevante para la historia añadiendo que no estuvo involucrado con los animatrónicos la historia principalmente giraría en torno a jeremy y otro personaje que no revela su identidad jeremy vendría siendo una parte externa que se involucra en la situación de fredbears justo después de que sucede los asesinatos son la historia y debe reconstruir con lo anterior mencionado ya sabemos que los niños desaparecidos no están simplemente secuestrados sino que se encuentran muertos las entidades que quizás deba enfrentar jeremy son los siguientes de pop it fredbear spring bonnie the baker y de hash una de las imágenes creadas por el desarrollador revela mensajes ocultos en la de pape dice que una persona en concreto es un bastardo pecador y que necesitan la ayuda de jeremy para que los salve esto evidencia que pop it vendría siendo uno de los niños afectados por un supuesto asesino cuando al final dice que los salve está evidenciando que las demás entidades también son niños que aparentan ser víctimas del asesino en este universo otra imagen de baker revela un nuevo mensaje que está algo cortado en ciertas partes habla sobre nuestras almas luego menciona que jeremy es el único que puede comprenderlos con lo anterior confirmamos más aún el hecho de que estas entidades robóticas poseen las almas de los niños asesinados también se revela que jeremy evidencia ser muy importante para ellos ya que lo ven como su única forma de poder ajustar cuentas con el asesino para que puedan descansar en paz pero quien vendría siendo el supuesto bastardo pecador al que pop it está haciendo referencia en una oportunidad un usuario tuvo la teoría de que el personaje hash es una manifestación de la maldad del asesino a lo que el creador revela abiertamente que eso es algo cierto siendo una buena forma de interpretar al personaje por lo que ya podemos tener como indicio de que hash estuvo detrás de los asesinatos de todos los niños desaparecidos y al parecer también del niño que murió a causa de fredbear el creador revela que la mordida del 87 de fnaf no sucede queriendo reintroducirlo como algo mucho más significativo para el universo de este juego confirmando que la historia será diferente a lo mostrado en la serie original eso es todo con respecto a lo que podemos hablar de la historia agradeciendo la honestidad del creador al hablar abiertamente sobre varios temas incluyendo la duda de si esta imagen es canon para melodies no pregunten el cómo o el por qué sólo consideren que ha respondido que sí ahora desviemos nuestra atención a lo que se sabe de momento con respecto a la jugabilidad un gameplay de 44 segundos he mostrado por el desarrollador donde aparentaría ser la noche 1 enfrentando únicamente a fredbear de primera instancia se observa a la oficina con aparatos tecnológicos avanzados aparentemente la computadora permitiría ver las cámaras donde el creador ha compartido la imagen de alguna de ellas habrá un apartado donde se debe colocar una especie de código no se tiene claro para qué servirá al colocar uno pero de momento podemos concluir que servirá para usar las cámaras o activar una función en concreto para una nueva amenaza en noches posteriores el jugador tendrá cuatro posesiones distintas una mirando a la pantalla gigante otra mirando hacia la ventana con un par de sillones y una mesa otra donde se tiene la visión de la puerta ubicada atrás y por último un escenario donde se observa un conducto de ventilación pronto se escuchará un sonido de espacio de una puerta abriéndose siendo esta la señal de que fredbear hace su aparición aquí se logra evitarlo disparándole con una pistola de rayos no es mucho lo que se va a profundizar aquí ya que es posible que varias cosas de los escenarios también en el producto final del juego en otras imágenes se apresa a fredbear presentándose en otras posiciones lo que sugiere que el jugador debe estar atento moviéndose constantemente de lado a lado el creador ha revelado que la aparición de cada una de las entidades emitirá un sonido distinto revela sólo el de algunos donde fredbear tendrá una música intensa spring bonnie tendrá una música tensa el de baker será un poco más infantil y curiosa pero espeluznante esto afectará directamente en la toma de decisiones del jugador ya que al detectar cuál es el sonido que se escuchará en el acto podrá reaccionar rápidamente en la acción que se debe ejecutar según la mecánica correspondiente en el nombre del juego se coloca episodio 1 debido a que el creador ha decidido llevar a cabo esta entrega por capítulos por lo que debes considerar que no toda la historia podrá ser aclarada apenas salga a este primer episodio con todo lo anterior mencionado ya sabemos sobre la historia y el cómo se debe llevar a cabo el gameplay aunque este último puede estar sujeto a cambios por último para ir finalizando un personaje bajo el nombre de mariposa azul también conocido como page cheetahs estará presente en el juego actuando como una metáfora revela que cada jugador puede darle una interpretación diferente de lo que significa para la historia lo que simboliza que en base a los hechos ocurridos en el juego es el jugador quien debe darle un significado ya que el propio videojuego aparentemente no mostrará explícitamente su papel en la escena qué opinas tú tienes algo que deseas mencionar después de todo lo anterior visto bienvenido seas para comentar si lo deseas el fan game la verdad es que promete bastante teniendo una historia con su propio universo y destacando los detallados gráficos que se ven asombrosos de a poco el creador irá revelando más información con respecto al juego este ha sido el análisis de melodías episodio 1 no olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones nos vemos en una próxima oportunidad cuídense que tengan un excelente día